El lanzamiento justamente del fondo que está disponible para dar respuesta de las situaciones medioambientales de nuestra región, el fondo medioambiente dentro del 6% concursable, tiene dos líneas, dos líneas básicamente, las de educación y las de conservación con distintas acciones de por medio. La idea es que la postulación se realice desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, al mediodía, eso lo recalcamos siempre para que nadie llegue después del mediodía, soporte papel, que es la postulación formal, y también online, la postulación al www.goretarapaca.gov.cl. El llamado es que en realidad organizaciones de todo tipo, deportivas, culturales, sociales, medioambientales, centros de ingenieros de padres, de cualquier colegio, jardines infantiles, puedan postular. O sea, creo que esta es una tremenda oportunidad por primera vez en la historia de la región de Tarapacá, de tener un concurso de esta naturaleza impulsado por el gobierno regional. Principalmente lo incluía la grasa presupuestaria de este año por primera vez, y obviamente nuestra región, por sus características geográficas, es muy beneficioso que podamos nosotros incentivar la línea medioambiental que está muy relacionada con el fomento, con el fomento y la innovación. Así que es como una marcha blanca, si bien es cierto el monto no es el que quisiéramos, pero yo creo que estos casi 70 millones de pesos van a ser el puntapié inicial para crear esta nueva línea concursable y que esperamos en el futuro sea de mayor participación y obviamente con un mayor fondo para ello. Primero felicitar esta iniciativa del gobierno regional y decirles que los aportes que podamos postular en estos proyectos van a redundar tremendamente en el proyecto educativo que algunos jardines infantiles tenemos en la región. Precisamente algunos de ellos tienen un sello medioambientalista y están trabajando aprendizajes relacionados con el medioambiente. Y desde la perspectiva también de los adultos y desde los derechos de los niños decir que nosotros debemos cuidar el espacio público donde se desarrollan y crecen los niños, por lo tanto el poder generar estas iniciativas, trabajarlo desde una perspectiva educativa es tremendamente importante.